Y dudas en Europa, ¿cómo repartirse ahora a los refugiados, Manuel? Ese es el gran tema, sobre todo después de la decisión de la República Federal de Alemania de suspender temporalmente el caso de la circulación libre de personas, lo que se llama el espacio Schengen. Vamos a comenzar por el principio. El tema fundamental, los que más sufren todo este desarraigo y mucho más fuerte, más allá de los padres, son los niños. Y aquí nosotros tenemos lo que explican justamente médicos turcos, ustedes saben que hay una gran cantidad, más de un millón y medio de refugiados sirios en Turquía. Y aquí tenemos los problemas del Nabluso, el Calecium, el Magnesium, y lo que nos afecta a los otros que han hecho en la ciencia. Y eso nos afecta a, pues, los ojos, 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 los ojos. La educación sanitaria es muy grande. Nosotros estamos en una necesidad de ayuda de la educación y la educación. Hasta que nos acompañe el maldito en un mejor modo.